Camilo Guevara March, hijo del líder revolucionario de origen argentino Ernesto Che Guevara, falleció este martes en Venezuela a los 60 años a causa de un infarto, según informaron el gobierno cubano y diversos medios internacionales. Con profundo dolor, decimos adiós a Camilo, hijo del Che y promotor de sus ideas, como directivo del Centro Che que conserva parte del extraordinario legado de su padre. Abrazos a su madre, a Leida, a su viuda e hijas y a toda la familia Guevara March, escribió en Twitter el presidente de Cuba, Miguel Díaz Canel Bermúdez, tras conocerse la noticia. Nacido en 1962 y abogado de profesión, era directivo del Centro Che, una institución ubicada en La Habana, que guarda los archivos personales del líder de la revolución cubana y que se dedica a la promoción de su vida, obra y pensamiento. El Che Guevara tuvo cinco hijos, dos varones y tres mujeres, de dos matrimonios distintos. Primero estuvo casado con Hilda Gadea, con quien tuvo una hija, Hilda, y después con Aleida March, con quien tuvo dos hijas, Aleida y Celia, y dos hijos, Camilo y Ernesto. Ernesto Che Guevara fue uno de los líderes políticos más influyentes de su época, convirtiéndose en el emblema del revolucionario latinoamericano.